En un momento donde la atención parecía centrarse en torno a nueve nuevos personajes, resulta que la silueta de uno decide recordarnos a cierto manco pelirrojo, y se prenden las alarmas de paranoia. ¿Es o no es Shanks uno de los caballeros divinos? Como te darás cuenta, voy desde el inicio con todo con el tema que te está quitando el sueño, y yo creo que no es Shanks, pero sí podría ser la silueta de Shanks. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué sentido tiene eso? Pues déjame te desarrollo la idea y comento. Si bien no creo que sea Shanks porque aun cuando sería tremendo plot en la historia y amado por los precursores del Shanks malvado, no me convence del todo dado que es una representación muy exagerada de doble vida. Por el día es un yonko y por las noches es divino. Caballero divino me refiero a mente cochambrosa. Me gusta esa palabra, cochambrosa. Perdón, continúo. En ese sentido, lo que te digo es que creo que si bien no siento sea él, no lo descartaría totalmente porque con Oda nunca se sabe. Pero es que aun sin ser Shanks, la silueta podría ser la de él, y te voy a explicar a qué me refiero, porque debes estar en Eggman. Es que no entiendo, ¿es o no es? Decídete que me tienes nerviosa, nervioso. Pues verás, desde el fin de semana pasado con los spoilers, empezó a volverse trending este tema de la silueta y una de las teorías que comenzó a revivir una sepultada hace años y de origen japonés es la de Shanks teniendo un hermano. Pero no solo un hermano, sino un hermano gemelo. Tal como lo oyes, y no, no estoy fumado aún. En la comunidad japonesa, tras el capítulo 907 y la reunión de Shanks con el Gorosei, se empezó a teorizar fuertemente sobre la posibilidad de que el mayor plot de Oda con el pelirrojo es que este tenga un hermano gemelo. Y tras este capítulo, empieza a conectarse el tema con que dicho hermano sea esta silueta, es decir, uno de estos caballeros sagrados del Zodíaco de Jesucristo. Por eso te digo que aunque no creo que sea Shanks y todo indica un posible troleo de Oda, podría ser su silueta porque está esa posibilidad si esa teoría es verdad y tiene un hermano gemelo. Dado que su silueta debería ser igual, y por eso es y no es, el Shanks de Schrödinger. Bastante enredado este tema con sinceridad, pero seguro quieres escuchar más de esta teoría y que te la desarrolle a profundidad. Y lo haré. He estado investigando y mañana el lunes o el martes más tardar tendrás un video sobre ella. Así que no olvides suscribirte al canal y darle a la campana para que no te lo pierdas en cuanto salga, porque no te mentiré, la teoría es fumada, es alto porro, pero es muy, pero muy interesante. Igual de interesante es el siguiente punto. ¿Estos caballeros serán humo o son considerablemente fuertes? Complicado tema, yo sí creo que serán fuertes, pero tendrán su pizca de humo ya que no los veo llegando a niveles de Yonko, por ejemplo. Considero que de ser extremadamente poderosos le harían mucho daño a la trama y obra porque generarían una serie de interrogantes importantes. ¿Cómo siguen existiendo los Yonko? ¿Por qué la necesidad de los Shibukai? ¿Por qué no se les encarga directamente acabar con el usuario de la fruta de Nika, dígase Luffy? Una serie de preguntas y más que si bien podríamos ir justificando y desarrollando dentro de la necesidad del sistema mantener el status quo entre más factores, no es mentira que un nivel muy elevado en estos causaría un excesivo caos. Por esa razón, considero que serán personajes con un nivel bastante aceptable. Quizás el líder de estos o por lo menos uno si tenga un nivel exagerado, pero la gran mayoría, siendo sincero, quizás no sea como se esperan muchos. Y yo con este tema del gobierno y sus fuerzas élites como el CP0 iría con cuidado ya que si bien, repito, son personajes fuertes, no han cumplido con las expectativas o nivel que muchos han esperado. Así que vamos un paso a la vez con ellos. Sin embargo, hay un detalle que sí es muy curioso al respecto de estos y es el fondo con el que se les presenta. Ese patrón de espirales es usualmente utilizado o visto cuando se hace referencia a frutas del diablo. Así que, ¿serán usuarios estos personajes? No me sorprendería. Puede que sea arriesgado apostar a la totalidad de ellos, pero no lo descartaría. Ya en casos como con el CP, se les pone a la disposición frutas para su consumo, como fue con Kaku y Khalifa. E incluso tenemos los propios almirantes de la marina, por lo que hacer que este grupo de nueve sean usuarios de frutas poderosas o de gran utilidad para volverlos una amenaza mayor, como te digo, no lo descartaría. Está muerto. Nos han mostrado el cuerpo. Así que, por si habían sospechas, el rey Cobra ha muerto. Podemos declarar que el hombre está tieso en el suelo. Lo interesante es que se podría revelar el cómo pasó. La lógica dice que en su reunión con el Gorosei habría ocurrido dicho incidente. Entonces, ¿lo asesinaron estos viejos? Es lo que parecen indicar los hechos. Al menos eso podemos entender porque en medio de toda esta historia y con la foto de Sabo junto al cadáver de Cobra, todo señalaría que éste logrará colarse en la sala con el Gorosei y sabremos exactamente quién y cómo asesinó al rey de Arabasta. Sin embargo, también acá hay un elemento por revelarse y es Im. ¿Podría ser quien asesinó a Cobra? Complicado, ya que sabemos que Sabo lo vio o eso se da a entender con sus declaraciones antes de que desapareciera Lulusia. Así que en teoría, como el trono vacío no está en este cuarto, no debería ser Im el culpable y en algún punto de estos acontecimientos veríamos cómo Sabo se topa con éste sentado en dicho trono. Sin embargo, toda esta historia está rara en cómo actúan los personajes. Me explicaré. Se están matando en Marilloa los revolucionarios con dos almirantes. Les destruyen el símbolo para declarar la guerra, tu sala de suministros y Vale. Mientras tanto, ¿aceptas reunirte con Cobra? De chill, dado que quieres asesinarlo. Pero en simultáneo, de alguna forma, Im dice me voy a ir a sentar en el trono en medio de todo este caos. Aquel cuya existencia se mantiene oculta decide sentarse en el trono en el momento que están invadiendo sus tierras y alguien podría verle. Llámenme loco, pero no me parece algo muy inteligente. Y su nivel de discreción es cuando menos cuestionable si todo ha ocurrido así. Por eso espero y quiero creer que en el 1084 continuaremos con este flashback y se explicará y conectará todo para no pensar que estamos rodeados de locos con decisiones cuestionables. Lo que no es una decisión cuestionable es que le des al botón de me gusta en este momento para apoyar el video. Me ayudas mucho con ello. Tercer tema a tocar y que la verdad esperaba llegar algún día. Los revolucionarios, en cierta forma, entrando en acción, desvelando su estrategia. En lo personal me ha gustado bastante. Me gusta mucho que se añada este elemento estratégico y que vaya más allá de violencia sin sentido. El movimiento de ir sembrando revoluciones en varias naciones para organizar un ataque cuyo fin es destruir suministros para a través de dichas revoluciones generar progresivamente una escasez de recursos que obligue al gobierno a tomar acciones es muy inteligente, ya que lógicamente la consecuencia que acarreará esto es la elevación del tributo y una mayor presión a aquellas naciones que no se han revelado. Lo cual, aunque no se menciona, es lógico pensar que es parte del plan porque puede ser motivo para que dichas naciones también se cansen y unan al movimiento revolucionario. Como digo, es muy interesante e inteligente. Me gusta finalmente que se empiecen a mostrar este tipo de elementos en la obra. Por otro lado, también me gusta que se le empiece a dar más profundidad a Sabo como personaje. Si bien parece una tontería, me ha gustado mucho el detalle de asumir y aceptar lo que piensen las personas y lo ocurrido con Cobra siempre que logrará avivar la llama de la revolución. Es un elemento quizás algo radical o directo entendiendo que como se indica, Cobra no era un mal rey. Pero ese matiz de verlo como un efecto colateral por parte de Sabo o mejor dicho, un fin justifica los medios ayuda a profundizar más en la mentalidad y forma de ver las cosas por parte del personaje en la actualidad y que le suma mucho dado que siempre ha sido visto por muchos como el reemplazo de Ace y este tipo de momentos ayudan a darle una mejor posición e identidad propia. Finalmente, como último detalle a comentar sobre el capítulo la fruta de Karasu y los debates sobre si es logia para Mesia o Soan. Lo más lógico, creo yo, es que es una logia no solo por cómo logra comunicarse con los cuervos y materializarse con ellos sino que además el hollín es producto de la combustión de materiales orgánicos por lo que por más raro que parezca entra dentro de la catalogación de algo natural un elemento que es de las principales características para definir a una logia. Y te recuerdo que en los próximos días tendrás acá la teoría japonesa del hermano de Shanks recuerda dejar tu like y suscribirte para no perderte nada de mi contenido me ayudas y apoyas muchísimo con ello que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.